Como alcalde de la ciudad, para mí es un placer presidir este pleno, sobre todo un pleno en el que estáis representados los niños y las niñas que estáis en estos sillones, que no dejan de ser los sillones de los representantes municipales, y hoy os convertís precisamente en las personas, en la representación de miles de niños y niñas de la ciudad, con lo cual es un momento importante y un pleno importante, no solamente para vosotros, sino para todos los niños y las niñas de nuestra ciudad. Pues efectivamente, yo se lo decía, que era mi primer pleno como alcalde presidiendo el plenario del Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia, y para mí ha sido un momento muy importante, porque ellos tenían más experiencia que yo en este tipo de plenarios, y bueno, yo creo que ha salido todo bien, todo como teníamos previsto, en el sentido en el que hemos conmemorado, como no puede ser de otra forma, el 20 de noviembre, que es el Día Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, y fue la hora que se ha sumado a esa reivindicación. Además, se suma este año especialmente porque hemos ingresado en la red de ciudades amigas de los niños y las niñas, una red que está montada a través de UNICEF y que llevamos un tiempo intentando pertenecer a ella. Hay ciudades de 30 países del mundo y nosotros, fue la hora, vamos a pertenecer a esta red a partir del día 27 de noviembre. Para nosotros es una satisfacción no solamente por la celebración y la puesta en valor del trabajo que hace el Consejo de Participación a lo largo de todo el año, hemos visto las actividades que han desarrollado, cómo han participado precisamente en actividades que nos han facilitado luego pertenecer a esta red de infancia y adolescencia promovida por UNICEF. Y bueno, pues un día más de celebración que yo creo que fue la verdad, pues siempre ha sido referente en políticas de infancia y adolescencia y una vez más vuelvo a repetir que lo ponemos de manifiesta. El resultado de nuestro trabajo es un manifiesto y la creación de nuestras propias tiritas de vacunación contra el malvado virus que hemos llamado Venum Acusadorum. Cada vacuna... ¿Vacuna? ¿Has dicho vacuna? Sí, Sara, vacuna. Las tiritas de vacunación son una acción sencilla que cada uno de nosotros y nosotras podemos realizar en nuestro día a día. Y así mejorar cómo tratamos entre nosotros y nosotras. Trataremos a los demás como nos gustaría que nos tratasen. Estáis vacunados del virus. Toleraremos las opiniones de los demás, aunque no sean las mismas que las nuestras. Estáis vacunados del virus. Si vemos a alguien reírse de otra persona por quien le gusta, le recordaremos que todo el mundo tiene derecho a elegir a quién querer. Estáis vacunados del virus. Cuando vemos a alguien que está haciendo sentir mal a otro u otra persona, frenaremos esta situación e intentaremos hacerlos reír y ayudarles a resolver el problema. Las palabras son la mejor solución. Estáis vacunados del virus. Cuando veamos a una persona triste, nos interesaremos por ella. Estás vacunada del virus. Bueno, ya conocéis el manifiesto. Y estáis todos vacunados y vacunadas por la paz y el buen trato a los niños y las niñas. Esta es la representación que queremos hacer llegar a toda la ciudad. Por eso, Javier y Paco, os pido, por favor, que os levantéis y nos acompañéis a la mesa del centro para firmar este manifiesto. Pues la verdad que lo han hecho estupendo. Además, se lo toman con una solemnidad y un respeto a lo que significa reconocerse hoy, el 20 de noviembre, una fecha tan importante, pues ser los consejeros y consejeras infantiles. Y, claro, el salón de plenos les impone y a ellos especialmente les gusta. Pero es que esto es el corolario, esto es un poco como la guinda de una tarta de un trabajo que me costa, en colaboración y en coordinación con los técnicos y técnicas de la Concejalía de Infancia, pues de semana, semana y semana, de no solamente estar trabajando y ser un referente para muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, sino de todo el Estado, y que eso es lo que ha conseguido, entre otras cosas, pues la grandísima noticia de que Fuenlabrada tenga y vuelva a tener el sello de Ciudad Amiga de la Infancia. Y una de las cosas que más han valorado es el que tengamos un consejo de participación infantil que trabaje tan bien, que no sea simplemente una cuestión ornamental, sino que sea realmente un trabajo cotidiano donde ellos están haciendo. Para ellos es una escuela de ciudadanía, pero para la ciudad es un lujo saber que estamos recibiendo las aportaciones y que están haciendo, pues el sentido que tiene un consejo de participación, ser portavoces de las inquietudes, de las necesidades y de las demandas de los niños y niñas de nuestra ciudad. Y lo hacen fetén, como lo han hecho hoy. Bueno, en más, muchas veces son ellos los que deben decir, mira, nos tenemos que dejar nosotros aparte y que se pongan ellos. Sí, además no solamente es que vengan quejándose, no se trata de decir, mira, nos gustaría esto, nos gustaría lo otro, sino que vienen con aportaciones. Y ya no voy a decir el tópico de que te sorprende, sino que realmente los niños y niñas, por ejemplo, en temas que tienen que ver con eso que es el nativo digital o las nuevas tecnologías, pues lo tienen de una manera tan presente que nos recuerdan, oye, hay que ponerse las pilas.